Bueno, Germania es una planeación urbanística en toda Berlín, que fue planeada por el arquitecto de Hitler y por Hitler. Cuando yo salí de la estación principal de Berlín, me di cuenta que había terrenos baldíos, había espacios vacíos. Entonces me pregunté, ¿será que eso es una ausencia? ¿Será que es vacío? Es un tema que me interesa en el arte y es la invisibilidad. Es decir, es el tema de hacer visible lo que uno no percibe a través de los sentidos. Y en este caso de Germania me pareció interesante que es una ciudad que nunca se construyó. La exposición es una instalación y una maqueta, que yo llamo maqueta matrioshka, porque es una maqueta que tiene una realidad dentro de otra. Esta maqueta es una superposición de los edificios principales de Germania, que son los que están transparentes sobre los edificios actuales de Berlín, que están por debajo, que son los edificios color crema. Aquí se puede ver primero la diferencia entre las proporciones de los edificios. Muchos en los conversaciones han preguntado, ¿cómo se preguntó un colombiano de Bogotá? Y se preguntó, ¿por qué después de estos gigantomanos planos de Adolfo Hitler? Bueno, pues cuando estaba construyendo la maqueta de Germania, alguien me dijo, si usted fuera alemán, a mí me daría dolor de estómago. Pero a la verdad, ese estado antiguador, es muchísimo importante, porque él puede distinguirse cosas con ideas, y porque él puede darse un sentido, de su vida, de su vida, de su vida, de suión, de su historia, hacia otro lado, que él puede darse preguntas a su punto de interés. ¿Cuál es ese tema de que ella tiene una diapositiva? El primer consejo es el tema de Revisión es un tema que él, Gracias por ver el video.